¿Está en el techo? Si ¿Dónde está abajo? Uy, está conorrea Yo te cuido Se sacaron Tranquilo Hijo de puta Era, era matarle, no sacarle la puta Vele, vele, está acá Había gente en el baño Ah, va a tirar esa mierda Ah, va a tirar Ah, va a tirar Uh Acá, acá, acá Va a la casa Se fue, se fue para ese lado Por acá Sigue corriendo, sigue corriendo Ah, ya, está conorrea aquí Ah, está acá, está acá, está acá Puso Si Ay, me llevo acá Ay, me llevo acá Acá está perra, hijo de puta Si, hijo de puta, no lo veo Me dejó hacer el asusto Veo con el mega Vale, sigo acá Por acá Techo Aquí está mega Ah, marica Ah, marica Me llevo las patas Vergas, eso He cogido el sniper He cogido el sniper He cogido el sniper Tu compañero se redespliega Ahí arriba Uh, atrás Ahí hay dos bordecitos Los bordecitos Están ahí No van a arreglar Está venido El otro está arriba en el bounty Justo Aquí ¡V çev el tercero! Está venido Aquí ¡Fue! Mar... Maric Uy, joder, puta ¿Cómo no le di eso? No tengo placas Si, está al fondo por la carretera Ya se bajó Si, 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 nos quieren rodear Tengo nada de placas Abatido Venga, venga, venga Puta Que John shot más maldito que él es Voy Voy a hacer safe Jenny Marica, vea, le di todas las balas Excelente Guay Calma Ok Le di toda la bala, marica Pero eres manco Que pasa hijo de puta, que pasa Ay no, hijo de puta Pues si lo que no era, maldado sea Yo pensé que habían quitado a los aimbot Los aimbot, dices Quedaste entre los mejores 25, muy bien esto En la temporada 3 ya banean los hacks Pero a mi no me van a ganar Yo tengo los hacks en las manos Delo Tiene algo llamado manos Sí ¿De dónde me descargo eso? ¿Qué? ¿En qué temporadas? En la tienda de manos ¿En qué nivel del pase te dan las manos? No me voy a ganar No me voy a ganar Porque si nos metemos el castillo nos hacen verga Es que más bien estamos de altura Porque la zona esta esta bien fea Uy, esta bien, esta bien Uy, con la rea Marquen, marquen Abatido uno en la ventana Abatido uno en la ventana Abatido dos Abatido dos Ya es parado Me voy a ganar Oye Más Bate Gracias No tengo balas ni placas, necesito recargar Las cajas de suministro se están llenas, sugiero equiparse ahora Le cayó, le cayó, le cayó Buena, qué malo el hijo escuchado Tengo un ataque, Andrés Lorenzo, tengo balas Acá, acá, acá Marillo, amarillo Marillo voy No los veo Uy puta, aquí tenemos más Mira, 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 mira Estás alojado en la madruna Ah Les dije, ya vamos por abajo Una, salgamos a la tienda de una Échate el silencio mortal, Cesar, antes de salir Vigila tu espalda Vigila tu espalda Cesar de acercarse Aja, ahí está, ahí está Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Son rey en dosis Rico, acá en la tienda de son rey en dosis Tiene la vista No bailas la tienda, a ver si estoy robando la zona No bailas la tienda � Vienen No, no, no 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 No, no, no. ¡ ¡Uy bueno! ¡Eres tu contra uno! Solo eres tu contra uno Debes estar ahí abajo Debes estar ahí abajo Si puedes enplácate, enplácase Ya lo viste, ya lo viste Uy ahí está, calmado, calmado Ah, está con un rea Ahí no es necesario que habrás de estar en el lado Está por ahí creo ¿Usarán el lado? Capaz No sé, capaz de estar en el lado No te expongas mucho En el puente creo No, no, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, no, en el borde No, que pajero que eres loco Tienes máscara, tienes máscara Aguantela y por el puente Venga rápido Emplácate, emplácate, emplácate primero El man va a ir a la escalera que tienes debajo tuyo Esa gradita Vigila, la gradita, la gradita Abajo, 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 abajo Ahí, ahí, ahí Nooo Hermano que es esa puntería Y se mató el beso ¡Que cojudo chucha! Que cojudo Y se mató el gallo El beso No, no, no No, no, no No, no, bueno Ay, ay, porque Dios estuvo de tu lado No, 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 no Casi pierdes dos veces chucha Qué imbéciles se mueren el gaso. Se, 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 se me pasó a revivir. Su medición de confianza. Uff, qué sé Johnny. ¿Qué haces? A ver qué es para mostrar el marcador. Ay, él le vi, él le vi. Uy, seyony, tranquilo. Dejanos algo, Swaski. Jajajaja.